Muy bien, buenas noches. Nos encontramos con Alesi, que hoy en su pupilo, Ángel Suárez, hizo una gran pelea. Y también en Sidra, en enero pasado, también tuvo una gran pelea cuando subió con Waldemar. Alesi, ¿qué nos puedes contar sobre esas dos peleas tuyas que tuviste? Además, también en diciembre tuviste a varios peleadores que subiste con Red Carpel. ¿Qué nos puedes decir sobre tu trayectoria estos meses pasados? Primero que nada, es una bendición de Dios, primero que nada. Y gracias a ustedes, también a los medios, que siempre están pendientes a lo que es la carrera de estos muchachos. Personada, como les tengo dicho, esto es con pasión, cuerpo y alma. Y así que estamos trabajando, con pasión, cuerpo y alma. Y por eso que se están viendo los resultados. Es cuestión de trabajar, de enfocarse y de hacer las cosas correctamente para ver estos resultados. Y van a ver mucho, van a ver mucho. Y ahí son también peleas de 26. Entonces, la pregunta es, ¿verdad? Vas a estar con Jason Belles peleando su próxima pelea. ¿Cómo ha sido el campamento? ¿Verdad? Belles llega contigo ya que ha tenido varios entrenadores en el pasado. ¿Cómo se pudieron adaptar? Nosotros teníamos un campamento de dos meses. Dos meses y creo que la trayectoria de Jason Belles es ahora por sí sola, ¿no? Nosotros estamos reforzando ya su talento y aportando cosas nuevas de parte de este servidor, de parte del equipo de trabajador de Cheche y Ángel Cotto. Van a ver un Jason Belles totalmente diferente y más fuerte que nunca. Y le aseguro que vamos a quitar otro invicto más. Belles, te pregunto, en el caso de Belles, ¿ha visto algún video sobre Jason? José Díaz, el invicto. ¿Qué puedes decir? Mucho. Un muchacho bien inteligente, un muchacho aguerrido. No te puedo decir que es tan fuerte porque creo que no ha peleado con un voceador como lo es Jason Belles. Cuando él siente la mano de Jason Belles, yo te puedo asegurar a ti que pasa lo que es un buen voceador fuerte y pegador. Vamos un poco para atrás. Yo entrevisté a este servidor hace varios meses atrás y el cambio ha sido muy drástico. Ahora mismo William Alesi tiene muchos peleadores, pero cuando yo hice aquella entrevista, alguien le comentó que él solo se había dado guanteo. ¿Qué tú puedes decirle ahora mismo a ese muchacho? Que ahora mismo tú tienes una escuadra bastante grande, Ángel Fred, Carlos el Negrón, se te unió a Alesi ahora mismo, tiene a Jesús ahora, a Guardián Pagán. ¿Qué puedes decirnos? A también a Rieta de Chosen One, que es tremendo prospecto. ¿Tienes mucho para qué? Yo te voy a decir sincero, yo no soy un entrenador de mascotas y simplemente yo no tengo que hablar mucho, los resultados hablan por sí solos. El que dude o crea que yo soy un entrenador de mascotas nada más, que visite mi gimnasio y vea el trabajo y que visite las peleas y vea los resultados, es todo lo que tengo que decir. Alesi, ¿qué te puede deparar en este 2006 lo que resta? ¿Qué planeas? Bueno, ahora venimos en el 26 con Jason Vélez, que es una pelea muy importante tanto para él como para mí, porque fue una nueva etapa internacionalmente y bien enfocado con Carlos de Chosen One y nada, muchas cosas vienen, muchas cosas vienen, pero muchas cosas. Hermano, te he deseado mucho éxito para ver tu carrera, papi, 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 papi el deporte.